Con Café Águila Roja, calidad certificada de Taquito con Marino, con Marino Millán. Marino Millán, mucho más que un comentarista. ¿Qué tal amigos? Pues de verdad que la actualidad, la situación de Deportivo Cali es cada día más decepcionante para el hincha, ¿no? Sí, en mi caso yo trato, huevito, estar hablando de lo mismo de siempre. Ya sabemos lo que pasa con Deportivo Cali, que está diagnosticado en todos los sentidos, sobre todo en esa parte económica tan terrible, ya de 140 mil millones de déficit, completamente inviable. Pero ahora todo esto se suma a la renuncia de su actor presidente, el señor Guido Jaramillo. Entiendo por diferencias con uno o no sé cuántos miembros de la Junta Directiva. De todas maneras, estamos hablando del cuarto presidente en cuatro años. Una inestabilidad total, terrible. Y siguen más firmas, y venimos de la renuncia de los Hada, y del uno y del otro. Y finalmente, ¿quién va a responder por este equipo? Es la pregunta. ¿Qué estará pensando el nuevo técnico? Con todo este desorden, parece, todo indica que sería Hernán Torres finalmente. Un novelón de esos tan manido, tan cansón, tan jarto, que viene, que no viene, que se queda, que se... Bueno. Si es él, estamos hablando de un técnico de más de 200 millones de pesos mensuales. No es que no lo valga, sino, imagínense, qué problema tan grande de lo económico que tiene Deportivo Cali, que hay una cantidad de cosas, hombre, que yo no quiero enumerar. Ustedes me van a disculpar. Porque, pues la gente a veces, cuando uno dice las verdades o cuenta esas cosas, considera que uno es un enemigo del equipo. No de ninguna forma, de ninguna manera. Pero se comprometen a semejantes gastos sin un peso A. Es la verdad, no hay un peso en Deportivo Cali. Ojalá todo se solucione, porque reitero, esta es, como decía anteriormente, una pata más que en el nace al cojo. Claro, y entonces, ¿cuánto hace que se fue Jaime de la Pava? Hace dos meses o algo más. Y en ese tiempo lo han contratado técnico, el técnico de él ya estaría trabajando, haciendo una pretemporada seria. No, le está haciendo el cocho patiño. Y el jugador también está en una incertidumbre. ¿Quién nos va a dirigir? Sea Torres o quien llegue como técnico, encuentra que otra persona ha adelantado un trabajo diferente. En fin, es un verdadero caos el Deportivo Cali. Y viene entonces a la memoria de uno el pasado del Deportivo Cali, una institución modelo en todo sentido. No en vano Deportivo Cali es el único equipo en Colombia con un estadio. Eso obedece a todo ese pasado de un Deportivo Cali que tuvo excelentes administraciones con tropiezos económicos, grandes equipos, título, figuración y todo lo que usted quiera. Pero hoy por hoy es un verdadero desastre el Deportivo Cali. Es un verdadero caos. Hoy conversé con un miembro de Junta Directiva, un ex miembro de hace muchísimos años con don Gustavo Arana, que corresponde a la época de Alex Gorayet. Y la verdad que un hombre de ellos que estuvo 39 años ahí en la Junta Directiva del Deportivo Cali. Se echa bendiciones, se hace cruces viendo la actualidad del equipo. Ese desorden y sobre todo ese divisionismo que hay a la interna de la Junta Directiva. No me ponen de acuerdo absolutamente para nada. Entonces si la cabeza no marcha, mucho menos los pies. Ojalá pues esta gente se ponga la mano en el corazón y le den alguna salida, alguna viabilidad a un equipo que está condenado yo no sé cuántas cosas. Yo lo lamento totalmente es por la hinchada, que la hinchada le ha respondido a este equipo de la mejor manera. Miren por ejemplo las asistencias, en este momento crítico. No han desamparado al enfermo, no han abandonado a su amor, a su pasión que es el Deportivo Cali. Pero con esto le pagan a esa hinchada, con este desorden. Otro presidente, Deportivo Cali, está cambiando más de presidente que de técnicos y ya es mucho decir. Por lo menos así lo veo yo. De taquito, con marino, con marino, de taquito.